buenos días buenos días el día de hoy estaremos trabajando en esta gmc yukon 2004 5.3 vamos a cambiar unos conectores del calentón este y este que es el negro y el blanco costo de 20 dólares cada uno lo consigues tosonio railes también cambié la manguera yo aquí la manguera está de la que va de la reserva está la consiguió en el jonque buena muy buena entonces esta tiene un costo de 45 dólares y la quieres conseguir nueva aquí está miren porque la cambie miren estaba tirando agua por aquí y tiene dos hoyos por aquí tres tiene mira aquí se le miran dos hoyos a ver si los alcanzan a ver a través del teléfono que ni se alcanzan a ver verdad pero tiene una rajadita por la parte de abajo tiene tres hoyos está tirando agua esta ya la podemos desconectar desde aquí miren desde ahí la desconectamos aquí alguien ya le hizo un mickey verdad porque normalmente trae un clip que tú ya no más son lo ensartas ahí pero si ese es el primero que se quebra el clip que va aquí otro conector pequeño si se te quebra ese olvídate de irlo a comprar simplemente lo sacas lo cortas y lo tienes que trozar y vas a dejar tu manguera conectada directamente a ir así como directo si te vas a saber ahí lo dejas conectado ahí es como ahorita mira está ya conectado entonces quitamos eso la manguera ya no nos sirve yo puse ahí un trapo para que cayera el agua pero ya no cayó entonces miren aquí sacamos esto quizás 28 quitamos esta tapa ahora lo que te quiero decir es porque está bien complicado sacar esa es una t verdad mira eso es una t si tú quieres cambiar esa t a veces se nos va a recomplicar porque tiene dos clips por la parte de atrás y dos clips en la parte de abajo ahora yo ahorita lo estaba tratando de sacar y no sale ahora te voy a enseñar los clips que supuestamente tienes que presionar mira en la parte de atrás tiene estos dos clips entonces tú los presionas los dos juntos y ya la jalas de igual manera estos dos de aquí los presionas hacia adentro y ya la jalas si en dado caso que no quieras salir no va a quedar de otra que romperlo como tú puedas o quieras mire de este caso en la parte de abajo ya se me trozó por aquí mira solito esto ya está bien podrido mira a ver si alcanzas a ver está bien podrido con tantito que lo toque ahorita que estaba sacando esta mira esta negra la sacas de aquí y mira cómo se quebró bien podrido que está la parte negra aquí está la otra parte dentro y así se quebró entonces este tú lo puedes quebrar con una navaja o con lo que tú quieras no pasa nada entonces mira fíjate cómo lo hice con la mano mira de tan podrido que ya está mira con la pura mano esto ya está deshecho entonces en eso no te tienes que preocupar ahora que ya lo que al otro sea y ahora sí le voy a poder hacer con el clip o la otra es trozar los seguritos y cuáles seguritos me refiero sino que aquí le metas una segueta o con un desarmador le haces palanca y lo tienes que quebrar de cualquier manera que tú quieras lo fácil es quebrarlo entonces vamos a proceder a quebrarlo y a poderlo sacar lo otro lo tenemos que conectar fácilmente ya sin ningún problema pues bueno muchachos aquí continuó está tan duro que decidí con una navaja cortarle las palomitas así con una navaja cortas este y cortas el otro no importa entonces de igual manera si tú no tuvieras calentón para abajo como hay atrás simplemente quitas este como de lugar lo sacas y conectas la manguera directo hasta allá verdad puede quedar un poquito atirantada o así pero lo puedes conectar hasta ahí con la misma abrazadera eso si te pasa en un caso de emergencia puedes hacerlo no puedes poner esta manguera ahorita directo porque tú traes calentón para allá entonces tendrías que poner las dos mangueras prácticamente porque si no el agua saldría en esta manguera de aquí porque es una manguera de ida y venida verdad entonces si conectas este aquí pues obviamente que el agua va a ir por aquí y va a regresar y yo grabando por digo si tú conectar es esta ahorita así el agua se va a ir para adentro baja por esto se va y regresa en esta entonces es importante si vas a hacer eso puedes cancelar el aire para de gol el calentón para allá atrás y conectar las dos directo eso sí lo puedes hacer entonces en este caso le estoy metiendo una baja porque si está algo complicado entonces el chico es que lo quitemos de cualquier manera ahí está ya les ya les a corte el clip con unas pinzas como estas vamos a sacarlo a ver si lo podemos sacar con pura mano ahí está mira bien podrido vamos a sacar el otro este todo no se me deja qué onda no manchen ahí viene y viene poco poco ahí está mira ahí está este ya es basura ahora cómo vas a sacar este mira este se le da la vuelta este lo haces así y tienes que sacar este este también ya es basura ni le mire la liga para esta mira esta liga se saca esto ya no sirve este también lo bajas hacia abajo para poder sacar este supuestamente lo tienes que doblar o levantarlo como hacia arriba así nada más hacerle así mira hacerle así y ya debería de salir pero si no lo trozamos que vamos a ver qué onda listo ahí lo levanté y de una parte se trozó entonces aquí tenemos este miren de esta parte se trozó de aquí pero lo levanté de igual manera eso ya no se necesita vamos a proceder a sacar este que ya que para no porque no se estorbaría el blanco si de una vez lo pongo me va a estorbar verdad este va metido primero va este mira ver metido aquí primero y después allá para que de una vez sepas y en dado caso quieres cambiar nada más uno vamos a proceder a hacer lo mismo con este vamos a sacar pues listo y ahí me costó un buen este así que tenlo por seguro que a ti te va a costar uno y la mitad del otro para poderlo sacar pero recuerda nada es imposible de que no lo puedas hacer miren este andaba más dañado hasta luego luego se mira en el tubo como está lleno de estarro yo ya lo deshice verdad es lo que más se te recomienda deshacerlo por completo de no lo quieras sacar entero pues ya no sirve verdad entonces de esta manera este este es aluminio esto aluminio no lo vas a poder doblar tan fácilmente entonces no pasa nada tú tienes que destrozar esto poder quitar el clip que está ahí adentro también destrozarlo recuerden que es la manera más fácil esta liga no la vayas a dejar te digo que no vayas a dejar esta liga puesta ahí porque ya viene la liga dentro de aquí si tú dejas esa liga en uno de ellos no no lo vas a poder meter no va a ser el clip tienes que quitar las ligas tiene que quedar el puro tubo suelto verdad te va a llevar una media hora una hora probablemente hacer este trabajo entonces yo tenía estas pinzas que con esta lo estoy deshaciendo pero también tenía un cerrucho una segueta mira con este no la utilice pero tú puedes utilizar una segueta para trozarlo como tú quieras y después con unas pinzas lo jalas como del lugar entonces ya no me falta quitar aquel clip de adentro miren ahí está el clip hay que quitarlo ya sea trozando lo como quieras verdad la otra es que nosotros quitemos este clip que tú ves aquí mira este lo quitemos pero yo quiero quitar aquel y dejar este nuevecito estos clips son fáciles de sacarse de del nuevo entonces pero vamos a sacar este fue listo iniciamos a meterlos ya que todo eso en pedazos miren en puro pedacito salió vamos a iniciar ahora sí que con el negro tenemos china miren nada más de dónde viene por eso no duran no duran mucho bueno vamos a iniciar por meterlo en esta parte de aquí abajo chiquete eso es este tubo lo puedes jalar lo más que tú puedas hacia tu lado miren ahí ya lo estoy metiendo y a la misma vez entre en uno y entre en el otro ya hizo un clip ahí ahí va a ser el otro clip ahí miren escuchen ahí está ya hizo el clip y listo procederemos a meter el otro de igual manera iniciamos por meterlo en el tubo pequeño y el tubo pequeño lo podemos jalar hacia nuestro lado y a la misma vez irlo presentando a ver si alcanzan a ver hay que jalarlo un poquito fuerte y lo enderezamos miren ya casi está puesto pero vamos a jalar más ahí está no 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 ha entrado ya hizo el clip aquí pero allá no miren entonces ahí va miren ahí está escuchen el clip ahí está ahí entró perfecto aquí ya puedo conectar la manguera obviamente que debe de tener una abrazadera y me la voy a traer la abrazadera y de igual manera en esta tiene una abrazadera pequeña pero le vamos a poner una abrazadera más grande o aquí recuerden que me falta sacar este pedazo entonces ya y aprieta eso sería todo muchachos ese debe de estar de color blanco no café ni chocolate porque ahorita en tiempo de calor rápido se te puede de quebrar y pues eso se sobrecalentaría así que muchachos de esta manera se cambiaron allá nomás las dos abrazaderas y fue todo aquí le vamos a poner su antifreeze o agua destilada y pues muchachos nos vemos en el siguiente vídeo mecánico sánchez desde finis arizona seguimos avanzando saludos a la banda arre